Dale, tope, ven, ¿se apuntan a una fiesta de 15 de noche? Yo de una Pero hay que ir de eterna porque si no no nos dejan entrar Yo ahí estoy ¿Cómo carajo siempre haces eso? ¿Hacer qué? ¡¿Cómo te haces lo carajo?! Yo ahí estoy Eh, bien, ok, hacemos lo mismo que él ¡No! ¡Todo de la camioneta! Yo ahí estoy ¿Cómo mierda hiciste eso? ¿Hacer qué? ¡Se mueven y se mueren, perros! Oye, ¿seguro esto va a funcionar? Claro, pues imbécil, pero primero hay que amarrarlo ¡Yo ahí estoy! ¿Alguien más puede hacer eso? Yo no, yo menos Yo tampoco Con el tiempo te acostumbras Escúchame bien, vieja, los tenemos secuestrados Ay, Dios mío, no se te hagan daño Eso depende de ti Queremos 50 mil en efectivo ¡Vamos! ¡Vamos!